Y Luis Salinas, el ex presidente de la asociación Ayudemos a los Jóvenes, está advirtiendo de las adicciones que pueden generar las maquinitas tragamonedas en los jóvenes. Los jóvenes pueden estar expuestos no solo a las adicciones que causan ciertas sustancias ilícitas, sino también al juego en maquinas tragamonedas. Esto fue dado a conocer por Luis Salinas Gudiño, presidente de la asociación Ayudemos a los Jóvenes, quien explicó que esta adicción al juego se genera porque cada que se gana se libera un neurotransmisor conocido como dopamina o neurotransmisor de la felicidad, lo que hace que los jugadores busquen repetir este sentimiento. Es un punto de peligro para nuestros jóvenes debido a que se enganchan con la necesidad del juego. El adolescente y el adulto, ¿qué es lo que buscan? Es una sensación al ganar. Sienten un agrado y gustan estarlo repitiendo. Entonces, en el inter de estar metiendo una moneda y metiendo una moneda y metiendo una moneda, ellos están buscando esa gratificación. Añadió que los juegos de máquinas tragamonedas también cuentan con una versión digital que llega a ser empleada por los jóvenes supliendo las máquinas físicas. Hay otras cuestiones de la adicción al juego, por ejemplo, que tienen más solvencia económica y los hacen desde su celular. En las redes sociales están inundadas de publicidad para poder jugar a casinos en línea y apostar desde ahí. Y la publicidad que ellos manejan principalmente va dirigida a los jóvenes universitarios y tienen marketing increíble como primer bono de bienvenida a mil pesos. Salinas Gudiño dijo que la falta de supervisión de los hijos y el no reconocer que existe un problema puede causar que incremente o se presente dicha adicción. Por tal motivo es de vital importancia acudir ante un profesional de la salud mental o las adicciones.